En multitud de ocasiones me paro a pensar que será de mi en un futuro próximo o en un futuro no tan próximo. Me siento perdida y no saber que hacer me aturde. A veces creo que me exijo demasiado a mi misma, pero sin embargo en otras ocasiones no paro de pensar en todos mis errores. No fui, no soy y nunca seré perfecta. Pero simplemente soy yo. Yo soy así con mis virtudes, mis defectos. Pero lo dicho, yo soy así y nunca he intentado ser perfecta. Soy de las personas que piensa que no debemos cambiar por nadie, incluso escucharlo bien, incluso ni por nosotros mismos. Siempre nos ponemos obstáculos, metas y no nos damos cuenta que igual no somos felices. No sé el por qué, pero en fin de año o de cada año todos solemos intentar cambiarnos a nosotros mismos con ese tipo de metas y he de decir que unas son buenas, pero otras no tan buenas. Porque nos empeñamos demasiado en cumplirlas. Igual no nos damos cuenta que mientras las intentamos cumplir perdemos un maravilloso tiempo para ser felices. Reconozco que este año me propuse dos metas, una de ellas os puedo asegurar que la he cumplido y estoy muy orgullosa de ello, pero sin embargo otra no he podido, lo he intentado, pero no lo he logrado. Con esto os digo que no os preocupéis si no lográis ese tipo de metas, simplemente sobra el tiempo para lograrlas. Y recuerda que quizás te des cuenta algún día que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificio, tanto cansancio, tal vez solamente te pedía ser feliz. Recuerda que la vida solo te pide ser feliz.